¿Cómo están aquí en Zapotitlán? ¿Cómo están las mujeres de Zapotitlán? Las oigo muy apagadas, que vinieron con marido, ¿ok? Ahora les voy a volver a preguntar, ¿cómo están las mujeres de Zapotitlán? Eso, ahora sí ya se oyó que están animadas. Muchas gracias a todas, a todos ustedes por esta recepción, por este detalle de venir aquí a recibirnos, abrirnos las puertas de su casa, de su pueblo. Quiero agradecer a todos estos dirigentes, a todos estos liderazgos que están aquí conmigo al frente, todos con una misma característica, todos son gente del pueblo, todos son gente comprometida con Zapotitlán, Zapotitlán y a todos ustedes les quiero pedir un aplauso a todos estos dirigentes que están aquí acompañándonos esta noche. De manera especial quiero agradecerle a un amigo que me ha acompañado, hemos coincidido en diferentes momentos ya hace varios años y hemos dado batallas juntos, hemos salido a las calles juntos, hemos salido a reclamar, hemos salido a marchar, hemos salido a levantar la voz. Ese amigo que conozco desde hace varios años, con quien fuimos diputados juntos, es Alejandro López Villanueva, que va a ser también nuestro próximo jefe delegacional aquí en Tlago. Un fuerte aplauso para Alejandro. Gracias Alejandro. Quiero darle las gracias también a un hombre que se ha caracterizado por ser orgullosamente un hombre del pueblo. Quiero darle las gracias a Juan Cepeda, un orgullo para nuestro partido y hoy nos está acompañando también aquí. Muchas gracias. Muchas gracias amigo Juan. No solo por acompañarme, sino sobre todo por depositar su confianza en una servidora. Quiero reconocer la presencia de todos estos dirigentes que están aquí, que son de diferentes partidos políticos. De verdad que es digno de reconocer el que ustedes estén cerrando pilas aquí en Tlago y que es precisamente lo que nosotros estamos buscando por la conformación de este Frente Nacional. Porque lo que hoy está viviendo el país, ustedes lo saben bien, obliga a que seamos muchos, a que seamos todos los que se puedan compartir un mismo objetivo para lograr resolver los problemas que hoy se viven en nuestro país. Es mentira que un solo hombre pueda resolver los problemas del país y de la ciudad. Por eso es muy importante la oportunidad que tenemos en la ciudad, en el país, de lo que vamos a vivir en esta elección del 2018. Es muy importante que ustedes nos ayuden, porque lo que vamos a tener en el 2018 es la oportunidad de decirle a los capitalinos que tenemos dos proyectos. Y si alguien sabe muy bien de qué se trata, sin duda son ustedes. Un proyecto que va a estar en la boleta es el proyecto que representa la vieja forma de hacer política. Esa forma donde le dicen a la gente que un solo hombre va a poder resolver todo como por arte de magia. Un solo hombre es el que da instrucciones, un solo hombre es el que piensa y decide. Y eso está claro que no le sirve a nuestro país. Y ustedes, lamentablemente, han tenido muestras claras de que ese no es un buen gobierno. Cuando me refiero a Morena, ustedes saben muy bien que no solamente no vinieron a cumplir con lo que se comprometieron, sino que vino un retroceso para Tláhuac. Ustedes lo saben bien. Y es muy importante que no dejemos que engañen a la gente en la ciudad y en el país. Por eso ustedes tienen que levantar la voz. El otro proyecto que tenemos también, que vamos a tener en la boleta para el 2018, es el proyecto que nosotros representamos. Es el proyecto donde yo sé que con el apoyo de ustedes voy a estar en esa boleta. Yo no tengo duda que es ese proyecto el que les sirve a la ciudad. El proyecto que les sirve a nuestro país. Porque ese proyecto lo que busca es sumar. Como ustedes lo están haciendo aquí, en Tláhuac, con todos estos dirigentes, buscamos sumar la fuerza de muchos, que aunque pensemos diferente, aunque pensemos distinto, tenemos un mismo objetivo, sacar adelante a nuestro pueblo, sacar adelante a nuestra ciudad. Eso es lo que representa el proyecto del Frente. Y es muy importante que se lo podamos decir a toda la gente. Yo les quiero decir también, además a ustedes, vecinas, vecinos de Tláhuac, que es muy importante el trabajo que hagamos, porque ustedes deben tener la seguridad que con su apoyo, una vez que me convierta en candidata del Frente para ir a la jefatura de gobierno, no deben tener duda que vamos a trabajar con todo. Vamos a recorrer la ciudad para decirle a toda la gente que este es el proyecto que le conviene. No deben tener duda. Tenemos todo para ganar nuevamente la jefatura de gobierno. Necesitamos un gobierno que piense en ustedes, un gobierno que piense en los hijos, que piense en los jóvenes. Y no necesitamos hablarlo. Nosotros solo tenemos que platicarle a la gente lo que hemos hecho, porque yo no vengo por primera vez a prometer que voy a trabajar para la gente. Aquí lo han dicho también ya amigos, compañeros que conozco de muchos años. A veces no me gusta mucho decir cuántos años, pero sí es cierto. Tiene como 20, 22 años que conocí a nuestro compañero del Sindicato de Telefonistas. Y efectivamente siempre hemos sido consistentes. Siempre hemos estado trabajando para defender los derechos de las mujeres, de los trabajadores, de los jóvenes, de los niños. Y no va a ser diferente aquí en Tláhuac. Vamos a trabajar para traerles empleo. Porque eso es lo que necesita la gente de Tláhuac. El mejor programa que podemos traer para Tláhuac es el programa de empleo. Necesitamos que los hombres tengan trabajo. Necesitamos que los jóvenes vayan a la escuela porque tenga sentido ir a la escuela. Porque sepan que cuando terminen la escuela van a tener trabajo. Necesitamos traerles trabajo a las mujeres de Tláhuac. Necesitamos que las mujeres de Tláhuac trabajen. Y no tienen que salir de sus hogares necesariamente para poder tener trabajo. Ya verán, vamos a platicar con detalle en la siguiente etapa. Porque no tengo duda que voy a ser su candidata. Vamos a regresar aquí convertidos ya en candidatos. Y vamos a ganar la jefatura de gobierno. ¿Nos van a apoyar para ganar la jefatura de gobierno? ¿Nos van a apoyar para ganar en Tláhuac? Yo estoy segura que nos van a apoyar porque ustedes siempre lo han hecho. Cuando ustedes se comprometen siempre cumplen con su trabajo. Los conozco bien y sé que cuando ustedes no quieren, no quieren alguna candidatura. Cuando no quieren apoyar alguna decisión de gobierno, ustedes no se quedan callados. Ustedes lo dicen. Por eso sí les creo. Y además les quiero decir que a mí me da mucho gusto ver a muchas mujeres aquí. Porque sin dejar de lado el apoyo de los hombres, yo tengo que reconocer el valor y la decisión de las mujeres en esta delegación. Porque cuando una mujer se decide a conseguirle escuela a los hijos, siempre regresa con buenos resultados. Cuando una mujer se decide encontrarle trabajo a alguno de los hijos, siempre regresa con buenos resultados. ¿No es cierto? Exacto. Esas son las mujeres. Entonces, no tengan duda que yo tengo el mismo objetivo. Quiero conseguirle trabajo a la gente de Tláhuac. Quiero conseguirle escuela a los jóvenes de Tláhuac. Quiero conseguirles paz y tranquilidad a la gente de Tláhuac. Que no vivan con miedo. Que no vivan con temor a la delincuencia. Y eso lo vamos a hacer trabajando con ustedes. La gente no debe de tener miedo de venir a Tláhuac. No está bien que fuera de Tláhuac la gente diga que tiene miedo de venir a esta delegación. Tenemos que ganar esa batalla. No podemos abandonar la plaza. No podemos abandonar a esta delegación. Y yo les aseguro que cuando vayamos después de la campaña que vamos a ganar, ustedes nos van a ver trabajando con frecuencia en esta delegación. Porque es la única forma en la que le vamos a ganar la batalla a la delincuencia. Lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a trabajar de la mano con ustedes. Por eso yo solamente quiero hoy reconocer el trabajo, la solidaridad, sobre todo que les caracteriza. Y quiero invitarlos a que sigamos fortaleciendo estas tradiciones. Que hoy nos denles este espacio para partir piñatas, para poder pedir posadas. Porque detrás de todo esto están nuestros niños, están nuestros jóvenes. Estos son sus valores. Eso es lo más importante que les podemos heredar. Por eso los quiero felicitar. Les quiero invitar a que vayamos a romper las piñatas. Que nos vayamos a divertir. Y quiero aprovechar para desearles a todos ustedes que pasen Feliz Navidad. Que tengan mucha paz, mucha salud, mucho amor, mucha tranquilidad. Y que vengan muchas, muchas cosas mejores para Tláhuac. ¡Que viva Tláhuac! ¡Que viva Zapotitlán! ¡Que vivan las mujeres de Tláhuac! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Hasta la victoria compañeros! ¡Seliz Navidad!